Así es, estamos de festejo. La pre, la verdad que venimos creciendo año tras año. Lamentablemente el año pasado, con esto de la pandemia, no lo pudimos festejar los 10 años de la pre, de la manera que queríamos. Y bueno, este año dándonos un gusto y brindando todo a los chicos, como siempre lo hace la pre. Trabajamos para ello. ¿Qué es Curita Predeportiva de Colón para uno? Y es una familia, una familia, es nuestra segunda casa, donde nosotros trabajamos, compartimos, vivimos muchos momentos con muchos chicos, que hoy muchos nos encontramos que ya son grandes y los cruzamos haciendo los deportes en el club. Y ser parte de todo eso, a nosotros nos llena y es lo que nos da las ganas todo el tiempo de seguir apostando y buscando brindar lo mejor, como siempre lo ha hecho la pre. Logrado interauce dentro de la ciudad de San Justo con todo lo que eso significa, ¿no? Nada más y nada menos como una escuelita predeportiva y realmente la confianza de los padres año tras año se ha demostrado. Sí, sí, eso es la verdad que tenemos que agradecerlo siempre porque confían año tras año, confían en el trabajo nuestro y nos dan lo que para ellos es lo más importante que tienen en la vida, que son sus hijos. Y bueno, nosotros venimos trabajando a la par con los profes, todo el tiempo como un equipo y bueno, eso es lo que nos posibilita que los padres confíen en nosotros. Fernando, una nueva temporada. ¿Habrá una próxima para el profe Chica Armando? Sí, seguro. Si Dios quiere, sí, sí, sí. Siempre que la pre necesite, en mi caso personal, me ha abierto las puertas y me hizo ingresar a este club tan lindo como es Colón. Así que agradecido todos los años y siempre voy a estar dispuesto y ayudando a lo que es la predeportiva.